Escucha, todas estas listas Pará, pará, pará Y con los jugadores también Y con los jugadores también, no son presidentes ¿Querés decirme algo? ¿Querés decirme algo? Decímelo en la cara, en la carita En la carita, en la carita Decime en la carita, que no me puedo No me puedo juntar a almorzar con alguien ¿Quisiste tener una nota con un jugador? ¿Vos no? ¿Almorzar no invitaría un jugador? ¿Vos quisiste tener una nota con un jugador? Si un dirigente, si un dirigente Acá sabes cosas que yo no sé Yo te aclaro las cosas a vos Primero, mi función de periodista Obviamente es conseguir notas ¿A cualquier precio? No, a cualquier precio no Le pedí una nota a Riquelme, sí No, 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 no Yo te lo cuento, yo te lo cuento Porque después no pediste, sí, yo pedí ¿Cómo no le pedí una nota a Riquelme el día de Boca? ¿Qué te crees? ¿Que soy parado? ¿A quién le pedí una nota a Riquelme? Perdón, perdón, perdón ¿Qué pasó con Toti? ¿Qué sabes vos? Quiso tener una nota con Román No se la dio ¿Y? Pero yo no lo que quisco Y por eso no puedo oírlo Pará, pará Pará, déjenme hablar conmigo Pará, pará un segundo Pará, pará un segundo Pará un segundo Pará un segundo Pará, pará, pará Pará, 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 pará Pará, pará, pará A ver, Riquelme no me había dado ninguna nota Y yo decía en el 2006 Que la selección era Riquelme 10 más Está bien, ya fue Noblemos Hay de todo Hay puntajes Hay puntajes que ponen Algunos de ustedes Hay jugadores que salen a la cancha Y tienen un 7 Y hay jugadores que hacen Lo imposible Y le ponen 4 Y hay jugadores que salen